¡Suscríbete al canal! No sé de dónde está Mariana. Está desaparecida, como siempre. He tomado una decisión. Voy a contratarle un guardaespaldas. ¿Tú crees que Mariana va a querer andar con una guardaespaldas? Es que no se trata de lo que quiera o no. Es por su bien. Ella no puede estar así andando de un lado al otro como si fuera la hija de cualquier vecino. Ella tiene que comprender que tu cargo de ministro la expone al peligro. Bueno, en eso sí tienes razón. No sé, Marianita es una chica tan difícil. No te preocupes. He estado averiguando y tengo la candidata perfecta. Me recomendaron a una ex policía. Una mujer muy competente y muy fuerte. Se llama Lady Toro. ¿Lady Toro? Señorita Lady Toro, es un honor para mí, a nombre de la institución, recibirla como su oficial de la policía. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Por decreto supremo, tengo que informarle que usted queda fuera de la institución. Fuera de la institución. Por eso en Telefónica estamos trabajando para ofrecerte menores tarifas y un servicio cada vez mejor. Acércate más. Se ha puesto a pensar cuántas papas rellenas puede hacer con un poquito de Cocinero Vegetal. Olvídate, montones pues. Con Cocinero Vegetal, el aceite rinde, rinde y rinde, porque no se quema como otros. Por eso, no necesita agregar más aceite. Mira, aquí alcanza para más papas rellenas. Mmm, señora, ¿cuántos platos vamos? Uy, ya perdí la cuenta. Cocinero Vegetal, rinde tanto que da gusto. Por lo tanto, la ecuación exacta de los factores que componen nuestro elemento. Pocas cosas las puedes disfrutar en cualquier momento. Empezó la Snack Manía en Kentucky. Ven y disfruta los snacks más ricos desde 2 soles 99. Para compartir en cualquier momento con el sabor que ya conoces. Disfrútalos con una Pepsi. Kentucky, para chuparse los dedos. Yo a veces veo a mi familia y pienso, ¿por qué son tan diferentes? Por ejemplo, cuando mi hijita me dijo que a su novio le gustaba el mar, me puse contento, un marino más en la familia. Chao, papi. Hasta que lo vi. Al final, no coincidimos en algunas cosas. Pero a la hora del desayuno, compartimos un gusto en común. El sabor único de Kirma. Sabe familiar, sabe a Kirma. Como mamá me he dado cuenta, que mi familia tiene gustos diferentes. Por ejemplo, a mí me gustaría que mi Eder sea médico. Pero a él no le gusta la medicina. Ay, mami, de la zona más falte, con mi ritmo y sabor que va a locarte, mami, ya tú sabes. No coincidimos en muchas cosas, pero a la hora del desayuno, hay algo que nos gusta a todos. El sabor único de Kirma. Sabe familiar, sabe a Kirma. ¿Y qué música vamos a poner? ¡Criollo, pues! ¡Criollo, criollo! Cuando en mi casa queremos hacer una fiestita, nunca nos ponemos de acuerdo en la música. ¡Mariachis! ¡Más flor, retón! ¡Papá, nueva ola! ¡He dicho criollo, caramba! Por suerte, hay algo en lo que sí coincidimos todos. Y es en el suave sabor de Kirma. Sabe familiar, sabe a Kirma. ¡Pollo! ¡Pollo no, pues, papá! ¡Me va a salir! ¡Poño, me va a salir! ¡Poño, me va a salir! ¿Qué dice, papá? ¡Pollo! Cuando en mi casa queremos pedir comida, nunca nos ponemos de acuerdo. ¡Ya puedes, pizza, mamá! ¡Mejor chifa! ¡Unos tacos, güey! ¡Pollo a la brasa! ¡Un guantancito! ¡Unos tacos no hay pierde! ¡Te apoyo con el pollo! Por suerte, hay algo en lo que sí coincidimos todos. Y es en el suave sabor de Kirma. ¿Sabe familiar? ¡Sabe a Kirma! Todo empezó cuando mi esposa ganó el sueldo Kirma 2010 y recibió su primer sueldo. Se compró los zapatos que siempre quiso. Con el segundo, cambió los domingos de fútbol por los de película. Con el tercero, cambió los pepinos por Taylor. Y recién van tres meses. No quiero ni imaginar lo que pasará hasta el 2010. ¿Terminaste? Llegó la promoción Sueldos Kirma 2010. Junta los stickers que vienen en estos empaques. Arma la frase y gana un sueldo mensual hasta el 2010. También hay sueldos hasta el 2008 y 2009. Las latas de 200 gramos traen dos stickers y cientos de sueldos instantáneos. ¿Sabe familiar? ¡Sabe a Kirma! Mi esposa vio en la tele que un toquecito de canela le da un sabor especial a las cosas. La canela le da un sabor especial a las cosas. Solo que ella nunca entendió la parte de un toquecito. Por suerte salió Kirma Canela. Disfruta todo lo bueno de la canela en tu Kirma Canela. Sabe familiar, sabe a Kirma. Le escuché decir a mi suegra que la miel de abeja era buena para todo. La miel de abeja es buena para todo. Así que yo me quise ganar unos puntitos. ¡Au! Pero creo que mejor hubiese traído un nuevo Kirma miel. Disfruta todo lo bueno de la miel de abeja en tu Kirma miel. Sabe familiar, sabe a Kirma. No sabemos qué le pasa a Pedro. De pronto se cambió de look. Ya no quiere usar el auto. Y hasta tiene nuevos amigos. Pero sé que en el fondo... sigue siendo el mismo. Felizmente en casa hay cosas que nunca cambiarán. Como el suave sabor de Kirma. Sabe familiar, sabe a Kirma. Mi esposa vio en la tele que un toquecito de canela... le da un sabor especial a las cosas. La canela le da un sabor especial a las cosas. Solo que ella nunca entendió la parte de... un toquecito. Por suerte salió... Kirma Canela. Disfruta todo lo bueno de la canela en tu Kirma Canela. Sabe familiar, sabe a Kirma. Sonido de en la montre manera. Esta es la misma cosa. Están bien,, Señor o遊んでía al Larry. Original, se va a la tener hijos. un esfuerzo especial. Sucede así nos va a dejarar el año.